Diciembre seguro, donde esto significa para nosotros varios planes como es el plan Pólvora, el plan Gritería, el plan 31, el fin de año, patrullaje que tiene que ver con la cobertura de todos los centros comerciales. Todo el sistema policial está activado ya para garantizar que los ciudadanos pasen una feliz Navidad y puedan realizar sus actividades. Nosotros aquí estamos articulando a más de 600 personas, hablando del sistema policial, porque ahí vamos, va incluido las fuerzas profesionales, la policía voluntaria que tenemos en lo urbano, en lo rural, igual que los policías municipales. Todos los gabinetes de familia estamos en función de garantizar la seguridad. También estamos ejecutando planes de retene, planes de cierre de algunos barrios, allanamiento a los expendios de drogas, captura del circulado.